Que onda amigos de Youtube sean bienvenidos a un nuevo video Pues como sabemos ya fue confirmada la décima temporada de Acapulco Shore Y aunque algunos dicen que va a ser la última pues no se sabrá hasta que se estrene Pues en Acapulco Shore 10 en la cuenta oficial pusieron lo siguiente Y a todo esto quien no puede faltar en la insolencia máxima de MTV Aca Shore 10 Esto lo colocó vía Twitter la cuenta oficial de Acapulco Shore el día 6 de abril Con esto se da a conocer que si está confirmada oficialmente la décima temporada Y Acapulco Shore pide nuestra opinión para los participantes de esta temporada Para lo que muchos comentaron Karime, Jackie, Altafuya, Nati, Ferzi, Chile Joyce, todos los veteranos Hubo un rumor en donde se decía que Acapulco Shore 10 sería de todos los personajes originales O los que estuvieron en la primera temporada Pero pues por contratiempos y proyectos de cada integrante Dudo mucho que se pueda realizar la décima temporada con estos participantes Muchos piden a Mane pero Mane Aunque Mane ha dicho que no quiere estar más en Acapulco Shore Pues nunca ha descartado que le lleguen al precio y lo haga También comentan mucho que esté Nacha o Ignacia Michelson Comentan Ferchi, Karime, Nachita, Amanecita, La Nacha e Isa, Nacha Michelson Y este usuario pues comentó a Yagui Méndez Yagui Cachor que pues es la misma Mane Oficial, Karime Prinder, Luis Potro Caballero, Fernando Lozu, Tadeo Jomi Pues básicamente etiquetó a todos los de la temporada 1 Sin más ya que está confirmada la temporada 10 Pues tú deja aquí en los comentarios Quien quisieras que estuviera en la temporada número 10 de Aca Shore Ya que próximamente estarán reclutando De acuerdo a lo que tú pongas en los comentarios Y se comenzará a grabar este año Así es que no olvides dejar en tu comentario Quien debería de estar en Acapulco Shore 10 Sin más suscríbete al canal Deja tu like en este video Y comenta a tu personaje favorito